Pues amigos, ya platicando en los bloques anteriores del programa, pues vimos un poquito del funcionamiento del hígado, ¿no? Y cómo el hígado pues nos ayuda sobre todo a digerir, o sea, la bilis nos ayuda a digerir muy bien los alimentos. Obviamente todo lo que se absorbe por el intestino hacia el hígado, por todos los capilares, todo lo que absorbemos en los intestinos va hacia el hígado. Todo tiene que pasar por allá, es el laboratorio. Y ahí el hígado va a hacer una serie de funciones maravillosas, de todo, de todo tipo. No se puede usted imaginar qué tantas son. Nos tardaríamos días enteros platicando cada una de esas funciones. Lo que sí que es básico para que usted se sienta bien. Si el hígado está sucio, no va a estar usted bien. Va a tener usted dolores muy continuos de cabeza. Va a sentir que sus piernas, como que las siente muy pesadas. Va a tener várices, va a tener problemas también de estreñimiento, sus heces muy oscuras o muy duras también. Puede tener también problemas en la piel. Puede tener también problemas en todo lo que es debilidad, debilidad muscular en general. O sea, se puede usted sentir tan mal como si tuviera un problema muy serio y realmente es tan sencillo el poderlo mejorar. Básicamente, lo primero que podemos hacer es ayudar a que se elimine. Aquí desde hace casi 40 años estamos manejando un laxante homeopático que se llama similaxol, que básicamente se toma muy pocos días. ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí en la clínica es más ayudar al paciente a que tenga una mejor alimentación. Lo enseñamos a que tenga esa alimentación adecuada, no para el tiempo de tratamiento, sino para toda su vida. O sea, que hay un cambio realmente. Pero hay veces que el paciente me dice, doctor, aún así yo como que no puedo defecar muy bien, obviamente porque tiene montones de heces aquí guardadas en todo lo que es el intestino. Bueno, las tiene ahí acumuladas. Entonces, utilizamos mucho el similaxol, sobre todo en los primeros días de tratamiento. Pero también aparte del similaxol tenemos estos dos angelitos que nos ayudan. Son de diferente laboratorio. Algún lugar a la vez con otra marca. Simplemente es la Gauteria Gaumeri, que en un laboratorio se llama Yumel, en otro laboratorio se llama Fiserul. Pero simplemente que usted consiga tintura de Gauteria Gaumeri, pues con eso va a ayudar muchísimo a que usted mejore de su hígado. Esto va a ayudar básicamente a que tenga esa secreción biliar mucho más fluida. Va a estimular a que el hígado suelte todo este sedimento que tenemos acá hacia el intestino. Así que aquí de la vesícula pasa al intestino. Y no solamente ayuda al hígado, también ayuda a que el riñón expulse y la vejiga también expulse sus piedras o litiasis o cálculos, como le quiera usted llamar. Este cálculo viene porque es de cálcio, pues no siempre son de cálcio, pueden ser de otros componentes. Entonces, esto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un buen laxante homeopático, una medicación homeopática. Esto, ¿qué es medicación? Se puede decir herbal, porque es una tintura de una planta medicinal de aquí de la península de Yucatán que se llama el emuy. Y aquí tenemos una imagen del emuy. Esa corteza, de esa corteza se saca una tintura maravillosa que tiene, pues este, sobre todo el Yumel, tiene, el 2021 cumplió 100 años que se está comercializando, imagínense con este mismo nombre. Yumel, pues es un juego de letras para decir el emuy, pero es quizás uno de los principales medicamentos que aquí empleamos. Obviamente, aparte de eso, ahí viene una buena alimentación y viene sobre todo el, otras cosas para eliminar buena, buena bilis, para eliminar, perdón, la mala bilis, la bilis llena de piedritas, es el jugo de apio, jugo de apio medio vaso o un vaso en ayunas, va usted aumentándole de poquito en poquito para que usted elimine toda esa bilis, se puede decir, llena de residuos. Si a usted nada más le quitan la vesícula, ¿qué va a pasar? Pues ya, al quitar la vesícula, va a pasar directa la bilis hacia el intestino, ¿ok? Pero el problema no está ahí, o sea, no solamente está ahí, usted se puede seguir sintiendo igual de mal con la vesícula o sin la vesícula. ¿Por qué? Porque todo, todo el hígado, aquí vimos, todos los canalículos biliares que son millones y son microscópicos, todos están repletos de millones de microarenillas que iban a formar virus. O sea, el hígado sigue estando sucio, o sea, al quitar la vesícula no le están resolviendo el problema. Es cierto, le van a resolver el problema de que no se atore estos cálculos. La idea, ¿por qué quitan la vesícula? Porque el problema es de que si se atora estas piedritas en estos, en estas mangueritas que se llaman colero, cosístico y hepático, si se atora ahí, vienen unos dolores terribles y que te tienen que operar de urgencia, eso es cierto. Pero si podemos eliminar estas piedras de una manera natural, este sedimento, este lodo biliar de una manera natural, vamos a ir limpiando, conforme pasan las semanas de tratamiento, vamos a ir limpiando todo lo que son los canalículos biliares, los millones de canalículos biliares, y vamos a eliminar todas las micro, microarenillas que iban a formar ese cálculo, ¿ok? Porque a usted le quita la vesícula y dice, doctor, yo me sigo sintiendo igual, sigo teniendo mal aliento, tengo la boca amarga, tengo malestares de todo tipo, me duelen las piernas, tengo pesadeza en las piernas, me siento muy débil, mis manchas siguen igual, ok, es que no hicieron la limpieza hepática. Vamos a ir a un pequeño corte y después les voy a platicar lo que también András Moritz nos dijo que hay que hacer para limpiar la vesícula.